Me da miedo Entiendo que estás ahí desde que este triñe vio cosas cosas raras ahí en televisión Ok Este triñe abrió la puerta esa Ahí abrió la puerta Pero no tuvo que entrar esta mujer Fue para esa razón, entrate, entrate, entrate para la televisión Entrate para la televisión, donde miedo Fue para la televisión, entrate Si Para la televisión ¿Por dónde fue miedo? Ok, miedo Miedo, ok, ok Tú sabes también de Jesucristo, tú sabes muy bien, ok Tienes que irte de esta mujer ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Miedo? Ok, recoge todos tus demonios, ok Y tomar que haya para siempre en el nombre de Jesús, ok No dejen nada, no te den el demonio en esta mujer, niña Fuera de ahí Esta niña es libre Te suco, pero Miedo para siempre, ok Esta niña es inocente Esta niña es muy inocente ¿Ok? Ahí está, mi amor Claro, está niña, ni modo Peca a pecado Pero está niña es perdonada Vete de ahí el nombre de Jesús para siempre, ok No lo hace más a ella, miedo ¿Está claro? ¿Está claro miedo? ¿Miedo está claro miedo? Fuera de ahí el nombre de Jesús, siempre Fuera Fuera Esta niña es libre Es libre Es libre Te arraigo de ahí Te desarraigo en el nombre de Jesús de ella para siempre Y tus años que esta niña se acabó Fuera de ahí Incluso también rechazo a ser de ella en el nombre de Jesús Todos Todos Tenía que pagar por pecado que cometió Aunque simplemente lo cometió Con los antepasados Pero Jesús se puso en lugar de esta niña Entonces salió y se puso en otro lugar Y todo el castigo lo dibujó Jesús En el cruz del caballo Todo Todo el cuerpo Jesús lo recibió Todo el pecado Todo el peso Recibió Jesucristo Le pegaron a Jesús Lo azotaron Todo Su sangre la derramó Jesús en Nazaret Jesús es inocente Por eso se colocó en lugar de esta niña La esta niña tiene que pagar nada Jesús pagó por ella Tienes que irte de ahí Desocúpela Fuera Así es Estarías libre ya En el nombre de Jesús Fuera ya para siempre Fuera ya para siempre ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras ahora? Sí, me siento bien ¿Qué pasó? Contra, ahora por ti ¿Qué pasó? Sentí algo que salía de mí ¿Qué salió? No sé Me vibraba mucho Mi cuerpo Dice que se fue ya Era el espíritu de miedo Ok Estaban ahí No había cosas Que era miedo Que entra Ok Bien Cerroso de nuevo Cerroso Así como está Cerroso de nuevo El nombre de Jesús ¿Quién más está en esta niña por ahí? Algo de un engaño ahí Me quiere engañar ¿Hay ningún engañador ahí? ¿Hay ningún engañador ahí? Es ocupar también Tú que Vete de ella Para siempre En el nombre de Jesús Es ocupar Tienes que irte Te expulso En el nombre de Jesús No te puedes caer en ella Tú sabes No te puedes caer en ella Entonces maldiciones De los padres Estar en ella Entonces Exenta eso Porque esa maldición De los padres Recalló sobre Jesús Cristo mi Señor Porque Cristo está Maldito Él se preocupa A tu madero Jesús y su maldición Vaya Todas las maldiciones De esta niña Y de la monedad Así no te voy a caer Ahí demonios y maldiciones Fuera de ahí Es ocuparla En el nombre de Jesús Es ocuparla Igual rechazo Para siempre Están se va a rechazo En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Esta niña es libre ahora En el nombre de Jesús Libre y sana Es libre y sana Es libre y sana ¿Eres libre o qué? ¿Cuánto encuentras ahora? Bien Mejor ya Sí Gracias a Dios ¿No? Di gracias a Jesús Por liberarme Gracias a Jesús Por liberarme No veas cosas De miedo o qué Ellos entran ¿No? Ya tomas cuenta Cuéntale que oítes ¿Qué veas? Vi en la película La actividad Estaba normal Ok Y había un demonio En ti ¿Y qué? De miedo ¿Y cómo te di cuenta Que estaba ese miedo? Estaba ese momento ¿Te di cuenta? ¿Te di cuenta cómo salió? Sí A tomar cuenta Yo sentí que libró mi cuerpo ¿Y luego? Sentí que algo salió de mí Y ya fuiste libre Ok Bueno Chao Bendiciones Gracias Gracias a Jesús Y gracias a Jesús Por liberarme Bueno Chaito Chaito